Hola, bienvenidos a otro video. Mi nombre es Adriana y hoy les voy a compartir cuáles son los empleadores que están contratando a través de las provincias del Atlántico. Les voy a compartir la pantalla y les voy a explicar cómo encontrarlos, cómo contactarlos y cómo buscar empleo en las provincias atlánticas para conseguir la residencia permanente. Bueno, estamos dentro de lo que es el programa del Atlántico. Vamos a refrescar los requisitos del programa Atlántico. Necesitas tener experiencia laboral, dependiendo en la ocupación en la que consigas el empleo o la oferta laboral, el nivel de idioma que es un CLB4, CLB5, un secundario o un postsecundario. Dependiendo obviamente la ocupación, lo que nos interesa no es tanto ahora los requisitos del programa, sino que consigas esta oferta laboral en un NOC o código ocupacional de 0 a 4. El último, el 5, que es el menos calificado, no está incluido en el programa del Atlántico. Sería muy productivo que Inmigración pueda vincular estas páginas que les voy a dar y estos empleadores. Las páginas de cada provincia están vinculadas al sitio de inmigración, pero necesitamos que la gente pueda acceder directamente a aplicar a puestos a través de este programa de inmigración, aplicar a puestos de empleo directamente con los empleadores que son designados. Lo que voy a hacer es compartirles las páginas y los listados donde están los empleadores designados, que son esos que están designados por cada provincia y que tienen permitido apoyarte para la residencia permanente si conseguís una oferta laboral con ellos y trabajas por un año mínimo. Acá, por ejemplo, tienen Prince Edward Island. Recuerden que las provincias atlánticas a través de las cuales va este programa son las 3 con N, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador y Prince Edward Island, la P. ¿Se acuerdan de las 3 N y la P? Esas son las 4 provincias. Nunavut no es provincia, es territorio, no cuenta. Primero que nada, detalle a tener en cuenta. Estas provincias tienen las listas en cada página, en las páginas del gobierno provincial, de empleadores designados a través del programa del Atlántico. ¿Qué quiere decir esto? Que estos empleadores están autorizados a apoyarte a través de este programa, pero no que todos estén reclutando. Hay que aclarar que no todos estos empleadores están reclutando. Vamos a agarrar uno, por ejemplo, y lo vamos a copiar, lo vamos a pegar, y les voy a abrir una página para que, les voy a correr esto, para que, por ejemplo, vean. Aquí abrimos uno de los empleadores designados, no dice nada en la página que estén reclutando, por ejemplo, pero tienen números de contacto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar. En cada una de estas listas de empleadores designados, como pueden ver, hay muchos, no todos están reclutando, van a agarrar todas estas listas que les voy a dejar abajo, el enlace de cada una específicamente, están vinculadas, estas listas están en las páginas provinciales, pero les facilito que las encuentren de esta manera. Por ejemplo, en Nova Scotia tienen un listado en donde hasta tienen una empresa que es Tacos, Habaneros Modern Taco Bar. Como ven aquí, les voy a hacer un zoom. Aquí pueden ver, Nova Scotia Limited, Habaneros Modern Taco Bar. Acá tienen un bar de tacos. ¿Quiere decir esto que esta empresa que está listada acá está contratando? No, pero pueden copiar, pegar esto en Google, buscar la empresa y ponerse en contacto. No con todas, porque no todas van a ser empresas que estén relacionadas a tu rubro. Pero vas a buscar de qué rubro, en qué rubro vos trabajás, en qué ocupación, y vas a buscar empresas relacionadas a lo que vos tenés experiencia, para poder tentar al empleador a que te contrate. Sepan que a través del programa Atlántico, la oferta laboral es LMI Exenta. Si me van a decir, si esto es posible de afuera de Canadá, si es posible de afuera de Canadá, es mucho más probable que te contraten si ya estás dentro de Canadá, a que te contrate un empleador si no estás presente en Canadá. Es lo que suele pasar en muchos casos. Ahora, lo que hago es dejarles esta lista de empleadores designados de Prince Edward Island, como pueden ver aquí, de Newfoundland Labrador, aquí tienen todas las listas de empleadores, de Nova Scotia y de New Brunswick, de todas las provincias que van a través de este programa. Entonces, lo que van a hacer es buscar al empleador, van a copiar y pegar al empleador que les interesa, y se van a poner en contacto para mandarles un currículum si están contratando. Tienen que buscar a cada empresa, algunas van a tener páginas web que van a estar más desarrolladas y van a tener la opción para aplicar a puestos de trabajo, y otras no. Cabe destacar que muchos de estos empleadores que están designados, que están reclutando, pueden llegar a estar, obviamente, figurando ya en Job Bank. Pero Job Bank no tiene una opción que te diga LMI A aprobado, o LMI A exento, y en algunos puestos dice Atlantic Immigration Program, pero no te da la opción Job Bank de buscar específicamente empleadores del Atlántico. Entonces, lo que nos falta dentro de lo que es esta página, más allá de lo que es el interfaz, ¿sí? Con todo respeto con inmigración, es muy bonito esto, pero si yo voy al Atlantic Immigration Program, voy a la página principal, esto no me da ganas de emigrar al Atlántico, señores. Entiendo que por una cuestión de seguridad, el sitio web de inmigración sea tan simple, o esté tan simplificado, por una cuestión de simplificar el diseño y hacerlo más seguro. Pero estaría bueno que pongamos un poquitito más de onda, más diseño, y le demos un poquitito más de color a lo que es el diseño de la página de inmigración, para que la gente entre a esta página, le describas el programa como está perfectamente descrito, porque el que entra y lee el programa del Atlántico entiende todo, pero nos abren la puerta, nos muestran la puerta, nos muestran cómo emigrar a través del Atlántico, pero a los candidatos no nos están dando la llave para abrir el cofre de la felicidad, nos están mostrando la puerta sin darnos la llave. Entonces sería muy positivo que inmigración pudiera vincular los empleadores designados que están contratando y tener alguien que los actualice, para que la gente pueda directamente aplicar apuestos a partir del programa Atlántico a empleadores que están contratando a través de este programa. Es decir, facilitar a los candidatos que puedan aplicar directamente, que es lo que yo estoy haciendo, para evitar toda esta desorganización. Porque yo les paso estos enlaces, ustedes se tienen que encargar de agarrar y copiar y pegar en Google cada una de estas opciones, buscar el empleador, contactarse con el empleador de su interés. Ven como aquí ven granja, restaurant, sport bar, un bar de deportes, sushi japonés. Tienen un montón de cosas, pizzerías, tacos. Tienen mucha gastronomía, pero también acá, por ejemplo, hay equipment manufacturing. Hay un montón electric. Ven como es esta, por ejemplo. Esta es una empresa de electricidad. Cada uno en su rubro, en su ocupación, va a buscar la empresa relacionada a su ocupación y se va a contactar solo con las que sean de su rubro, de su interés y que estén reclutando. Repito, no todos están reclutando. Te dejo abajo, fijado, bajo el video. Para los que me preguntan, no veo dónde están los enlaces. Cuando me entran a comentar en los videos, normalmente dejan de ver los enlaces que hay abajo del video. Se los voy a dejar en la descripción del video y abajo en los comentarios. Todos estos enlaces pegados. Se ocupan ustedes de buscar los empleadores que les interesan, contactarlos, ver si en la página están reclutando. Si no tienen una opción de reclutamiento o de ofertas laborales en su página, quizás no estén contratando. También, obviamente, no los abrumen, pero pueden mandarles un email con su currículum y ofrecerse si es que están reclutando. Y si no están reclutando, sigan buscando empleador. Pero estos son los empleadores que te pueden apoyar para la residencia permanente en las provincias atlánticas. No están todos reclutando, pero te acerca más a conseguir la oferta laboral que es válida a través del programa Atlántico. El programa Atlántico, con esta oferta laboral de un empleador designado, cumpliendo con ciertos requisitos como un mínimo de un secundario o possecundario, depende de tu ocupación, trabajando durante un año y demostrando un nivel de CLB 4 o 5 en el idioma, vas a conseguir la residencia permanente. Recomiendo yo ir a las provincias atlánticas. Justamente en este momento estamos con un huracán en el Atlántico, así que no son mis preferidas, pero tengo que mostrarles todas las vías de empleo, que es lo que a mí me atrae más, es la vía de empleo y mostrarles todas las vías y facilitarles todas las vías a conseguir un empleo, que es la forma más rápida de emigrar a Canadá. La forma más efectiva y viable en este momento es el estudio, sí, pero hay que tener un capital elevado. Esta es la forma más directa para los que no tienen fondos demostrables para estudios. Si no tenés una oferta laboral y querés emigrar ya, la oferta, perdón, la opción es la vía del programa de estudios para vos, tu esposo o esposa con toda la familia venir a estudiar y a trabajar a Canadá y después calificar con puntos oferta laboral, estudios e idioma para un programa de nominación provincial o para programas de residencia permanente a nivel federal. Todo esto se los dejo aquí abajo para que puedan encontrar la manera de aplicar y buscar empleadores específicamente en estas provincias y acercarles una vía más de conseguir esa oferta laboral. Eso es todo. Les agradezco que me den un like, suscriban al canal y compartan este video con todos los interesados. Nos vemos en el próximo. Gracias por escucharme. Chao.